Alertados por la guardia de Gendarmería, que salió a hacer su recorrido habitual, lo que nos manifiestan a nosotros, y bueno, y se encontraron con este fuego ahí a la altura del diquecito, más o menos una superficie que se quemó de 10 por 6, más o menos, y un poquito de barranca. Y bueno, gracias a ellos, a su labor, que actuaron inmediatamente, y nos llamaron, se pudo sofocar y no pasar algo que puede haber sido a mayores, porque ya se había levantado el viento y era una noche complicada, digamos. Sí, sí, efectivamente. Fernando, obviamente, la advertencia de siempre, no hay que encender fuego, sobre todo en esta época de tanta sequía, y menos en la reserva, ¿no? No, ni habla de guardia. En este momento los encontramos en alerta extremo en la provincia de Córdoba, por el día que tenemos hoy, es un día de alerta extremo en todas las provincias de Córdoba. Bueno, por el clima como se encuentra, por el viento y bien lo que vos decías, no prender en ningún lado fuego. Yo anoche, casualmente, la gente de General Mería los comentaba que hay veces que prenden fuego en los alzadores y se hace una llama muy alta y los árboles están muy cerca. Y bueno, gracias a Dios, nunca pasa nada hasta que, como anoche, pasó. Fernando, esto por ahí forma parte más de la cuestión policial, ¿no? Pero se menciona que se vio a algunas personas, por lo menos un par de personas, huyendo de ese lugar. Bomberos no vio nada. No sabría decirte, Gendarmería. Algo de eso se escuché fuera de oficialmente, pero ahí anoche no dijeron nada ellos y nosotros no vimos nada en el momento. Lo mismo que vos estás diciendo lo escuché extraoficialmente. No, Gendarmería no expresó nada y ni bomberos vio nada que pasaba por ahí. La información que brinda la municipalidad indica que también se encontraron algunos elementos de gente que estaba posiblemente pescando en el lugar y que podría haber encendido fuego, cosa que reiteramos la advertencia de no hacerlo. Exactamente, Walter. No hacerlo en ninguna parte de la reserva, digamos. Está permitido en los alzadores, bueno, en eso con mucho cuidado hacerlo, pero bueno, en otra parte no. Fernando, te agradecemos mucho por la comunicación. No, gracias a usted, Walter, por prevenir todo este tipo de cosas. Y afortunadamente, bueno, ante el llamado de la gente de Gendarmería, se pudo intervenir rápidamente y evitar daños mayores en nuestra reserva Parquetau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!